¿Cuánto ganas? Hoy quiero hacer este vídeo porque me encanta esta pregunta de ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Sabes qué? La verdad que me da un poquito incluso hasta de resentimiento y de rabia. ¿Cuánto ganas? Todo el mundo se pasa la vida preguntando cuánto dinero ganas, cuánto estás ganando. Si eres emprendedor, si eres deportista, si eres artista, si eres empleado. La pregunta estrella siempre es ¿Cuánto ganas? Y hoy quiero venir a decirte aquí que la pregunta no es ¿Cuánto ganas? Conozco mucha gente que gana 2.000 euros al mes o 2.000 dólares al mes que es mucho más rica y tiene mucha más riqueza y abundancia que gente que gana 20.000. Tienes que entender en tu mente que la pregunta nunca es ¿Cuánto ganas? La pregunta es ¿Cuánto administras? ¿De qué me sirve que yo te diga que gano 10.000 euros al mes y me gasto 10.500? Sigo siendo pobre. ¿De qué me sirve que yo te diga que gano 50.000 euros al mes y me gasto 49.500? Sigo siendo pobre. Pero si te digo que gano 2.500 euros al mes y mi consumo en total en todo el mes o en el trimestre son de 1.500 ganando 2.500 yo tengo abundancia, yo tengo riqueza, yo soy libre financieramente. La pregunta no es ¿Cuánto ganas? La gente que pregunta ¿Cuánto ganas? no tiene dinero. A la gente que le interesa ¿Cuánto dinero ganas? no suele tener dinero. La pregunta estrella es ¿Cuánto administras? ¿Cuánto eres capaz de administrar? Y la verdad que me apetecía mucho tiempo, hace mucho tiempo hacer un vídeo acerca de dinero y cómo no tener dinero. Porque la gente siempre que ve el dinero es como que ¡Oh my god! está enseñando dinero, está enseñando algo de lo cual quiere fardar, quiere presumir de que tiene dinero, quiere presumir de que ahora es emprendedor y no tiene nada que ver con eso. Para mí, el dinero es igual que una relación, es como la relación con tu pareja. El dinero nunca se necesita, yo no necesito el dinero, yo no necesito, oh necesito el dinero si no, yo no soy nadie, yo no soy nada sin dinero, me siento mal si no tengo dinero, me frustro si no tengo dinero, me frustro si no llego a final de mes, el dinero no se necesita. Pero por la otra parte, el dinero tampoco es una cosa que tú puedas decir ¡Oye me da igual! El dinero no es importante, el dinero nunca da la felicidad, el dinero no hace nada en tu vida, eso tampoco es así. El dinero se prefiere, igual que las relaciones, yo no te necesito, pero te prefiero. Y si yo te prefiero, prefiero ser rico, prefiero tener dinero, prefiero ser abundante, prefiero tener una bonita casa. Y hoy quiero romper un poquito el cliché este, ¿no? El dinero, brother, sí, sí, escucha, sí da la felicidad. Porque si yo gano más dinero, puedo permitirme experiencias que sí que valen dinero, que me van a hacer más feliz. Si yo paso de vivir en una casa dos por dos, a vivir en un buen chalet, hermano, sí que soy más feliz. Si yo le puedo permitir comprar a mis hijos o a mi familia algún lujo o vivir alguna experiencia como viajar por el mundo, viajar te hace feliz, cuesta dinero viajar. Es fácil, el dinero sí da la felicidad, no da toda la felicidad, pero sí da una parte de la felicidad. Porque te permite vivir experiencias, sí, sí, espiritualista, ya sé que me pensaréis, no, el dinero no da la paz, el dinero no da el 100% de la felicidad, el dinero no compra el amor, de puta madre, tienes razón, pero sí da una parte de la felicidad. Y el dinero se prefiere. Y si el dinero es como una relación y tú estás buscando tener una relación increíble, que tú prefieras, no que necesites, que tú prefieras porque el dinero sí es importante, ¿tú mostrarías a tu pareja en tus redes sociales? La respuesta es sí. ¿Por qué putas no muestras el dinero? ¿Por qué la gente tiene ese patrón limitante de yo no quiero mostrar el dinero, yo no voy a mostrar el dinero porque el dinero es malo, el dinero es sucio, que muestra el dinero es presumido? O sea, si tú muestras a tu pareja, a tu amigo, a tu hermano, a tu hermana, a tu madre, a tu padre, eres presumido, el dinero es una relación. ¿Tú crees que una relación querría estar contigo si tú no la mostrases? ¿O tú crees que una relación querría estar contigo si tú tuvieses miedo de que la gente lo viese, no sea, que te roben, que te lo quiten, que te rapten? ¡No! Tú no puedes vivir tu vida con miedo por el dinero porque es una cosa que tú controlas. Si el dinero te controla, estás jodido. Si tú controlas el dinero, es cuando vives en plenitud y puedes vivir feliz aprovechando este recurso. El dinero solamente es un recurso. Y la abundancia en tu vida es un equilibrio en todas las áreas. Así que, a partir de hoy te voy a regalar, mira, te voy a regalar como un acrónimo, ¿sí? Quiero regalarte un acrónimo que utilices a partir de ahora todos los días de tu vida para aprender a utilizar esta bonita relación. Se llama CASI. ¿Cómo? CASI. Sí, C-A-S-I. La C de CASI es controla. No me interesa cuánto dinero ganas, me interesa cuánto administras. Controla tu dinero. Lleva un presupuesto equilibrado mes a mes de cuánto gastas. Nunca aprenderás a ganar más dinero hasta que no aprendas a controlar el dinero que ya tienes. Controla el dinero que ya tienes. Lleva un presupuesto equilibrado de tu dinero. Cada gasto, cada café, cada céntimo, cada cosa que te tomes, cada cosa que consumas, cada euro que salga de tu cuenta o cada dólar que salga de tu cartera, contrólalo, escríbelo para que tú sepas cuánto estás gastando mensualmente en comparación a cuánto estás ganando. La A de CASI es la A de administra. Aprende a administrar tu dinero. Una parte de tu dinero siempre, antes de que te gastes nada, tiene que ir destinada a un fondo de inversión, no un fondo de inversión de los bancos, tiene que ir destinada a un lugar donde tú puedas invertir ese dinero y multiplicarlo y convertirlo en más dinero. Administra tu dinero, tienes que asegurarte tu libertad financiera. El dinero hoy debajo de un colchón no hace nada, el dinero se revaloriza y baja su valor del día a la noche, de la noche a la mañana. Es algo súper rápido. Tienes que aprender a administrar tu dinero y para eso tienes que tener un fondo de libertad financiera, un fondo en el que tú utilices tu dinero y aprendes a invertirlo. Hay un montón de libros que hablan de esto y lo hablaremos en otros módulos, en otros vídeos y lo hablaremos en otros lugares o en otras conferencias para que seáis más expertos acerca del tema. Pero administra tu dinero. Una parte para libertad financiera, una parte para ahorros a largo plazo, una parte para ocio, diversión y placer, una parte para formación, una parte para adoración y una parte, por supuesto, la parte más grande para necesidades básicas. Si tú no administras tu dinero, nunca tendrás más dinero y nunca podrás ser libre financieramente. La S de casi es la S de simplifica. Tienes que aprender a simplificar tu economía. Si tú hoy en día ganas 1.500 euros y no te llega a final de mes, simplifica. La gente de éxito es capaz de vivir un tiempo como nadie quiere para luego poder vivir como pocos pueden. Entonces simplifica tu economía. Tienes que ser capaz de vivir un tiempo como nadie quiere vivir, simplificando tu economía, gastando el menos posible para poder recuperar tu economía, para poder mantener tu abundancia y para poder hacer crecer tu riqueza. Eso sí de fácil. Simplifica tu vida. La simplicidad, ¿sabes qué? Da más felicidad. Estoy feliz de saber cuántas cosas no necesito. Entonces simplifica tu economía. Y la I es la I de invierte. La mejor inversión que puedes hacer en el planeta Tierra es en ti. Invierte en ti mismo. Fórmate. Invierte en bienes raíces si es que te da la gana. Invierte en criptomonedas si es que te da la gana. Invierte en Forex o en trading si es que te da la gana. ¿Cómo se hace eso, Javi? Fórmate. Primero invierte en ti. Adquiere la información. Si tú vacías uno de tus bolsillos para llenar tu mente, tu mente se encargará de llenar los dos bolsillos. Y por favor, deja de tener esa creencia limitante con el dinero. A mí que la gente me critique o me haga el hate porque yo muestro mi dinero. Yo muestro mi dinero igual que muestro una relación, igual que muestro a mi pareja, igual que muestro a mis amigos. Y a mí no me da vergüenza sacar el dinero delante de mis amigos porque yo me siento abundante, porque yo no necesito la aprobación de nadie más con respecto al dinero. Así que muestra el dinero que este vídeo te sirva para que tú muestres tu abundancia, muestra tu riqueza, muestra lo que tú has trabajado, muestra tu misión de vida, muestra cómo tú ganas dinero con tu pasión y muestra cómo tú mueves el dinero. El dinero es una relación, recuerda, y el dinero se prefiere. Así que a partir de hoy, empieza a amar el dinero. El dinero no es sucio, el dinero no es tan malo de la gente que no sabe utilizarlo, el dinero no tiene creencias limitantes encima, solamente es un recurso. Igual que un martillo, puedes utilizarlo para matar a alguien o puedes utilizarlo para construir una casa. Así que recuerda que el dinero es un instrumento, es una herramienta. A partir de hoy, deja de preguntar cuánto ganas. La pregunta es cuánto controlas, cuánto administras, cuánto eres capaz de simplificar tu vida y cuánto eres capaz de invertir. Recuerda que el dinero es un gran recurso que nos puede dar la felicidad en parte y nos puede hacernos sentir de una forma especial porque tenemos un recurso que nos puede ayudar a vivir experiencias impresionantes. Olvida tus creencias con el dinero y recuerda que no es cuánto ganas, sino cómo tú vives, cómo tú te enfocas en tu misión de vida y cómo tú eres de feliz siendo y quién eres. Nunca olvides quién eres porque tengas o no tengas un recurso. La mentalidad y la abundancia, tu riqueza mental es lo que crea tus resultados en tu vida. Paz. 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 Paz.